No teníamos esperado, no teníamos ningún plan de nada, y bueno, fuimos viendo y evaluando, dijimos de no apurarnos mucho en buscar, pero tampoco, también sabíamos que estábamos por arrancar el campeonato, una semana, ocho días de arrancar el campeonato, y también necesitamos para la confianza de los jugadores tener ya el nuevo técnico, yo tenía las referencias muy buenas de Negro Segovia, con el cual logré hablar y tener una comunicación, sinceramente no nos conocíamos personalmente, no habíamos hablado nunca, sino lo había encontrado la última vez que estuvo por Piamonte, que vino a dirigir Unión Desastre, que tuvo unas palabritas ahí, que lo saludé, nada más que eso, y bueno, las referencias de él eran buenas, que pasó por el Club Sastre, pasó por Unión, y bueno, referencias buenas que también la sede ahí del club de Ustedes, San Martín. Antes de preguntarte algo más de, por supuesto, de Segovia y de Damián Suárez, que también estará allí en el cuerpo técnico, y que me vas a completar seguramente después el cuerpo técnico, si lo recordás, simplemente y muy sencillamente, porque sé que tuvimos comunicación por privado, pero quería preguntarte si se te sorprende lo de Carlos Tell, no más, si lo sorprendió mucho, no solo que se fue, que renunció, sino cómo se fue. Sí, en realidad a mí me sorprendió mucho que se haya ido, porque la verdad que no pensé nunca que se iba a ir. Estuvo a la tarde conmigo y otro dirigente charlando un poco de cómo veníamos, y me dijo que iba a dirigir el último amistoso y se iba a renunciar. Sinceramente no le creí, y bueno, fue a la práctica y renunció. Como te lo dije al principio de la Nostra, renunció, y bueno, nosotros no lo teníamos pensado, no teníamos ningún plan B, como para decir, se va Carlitos, tenemos a quién, no, no teníamos a nadie, y bueno, fuimos pensando, y bueno, surgieron algunos técnicos que se presentaron y que se anunciaron que estaban libres, que podían dirigir, y bueno, nosotros apostamos con el Negro Segovia por lo que nos habían dicho y nos habían comentado de su trabajo, ¿no? Claro. Juan, un abrazo, Antonio Camacho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Antonio? Bien, muy bien. Juan, se manejaron otras opciones, por ejemplo, ayer sonaba el nombre de Sergio Cornejo, ¿es concreto esto también? Y no me gusta, a ver, no me gusta porque Sergio es un entendido que tiene trabajo, y no me gusta por ahí estar diciendo porque está en contrabajo. Sí, han surgido varias opciones, pero no me gusta afirmar algo que lo deje mal expuesto a alguien. Correcto. Juan, te preguntaba, con respecto a Damián Suárez y al Negro Segovia, ¿es trabajo de conjunto o la idea es que dirija Segovia y que Damián Suárez sea el ayudante de campo? Bueno, nosotros fuimos a buscar al Negro Segovia, le pedimos que venga él, por cuestiones que nosotros, cuando se fue Carlito el que se hace cargo del equipo y nos dirige el partido amistoso de tres proyectos, que también estuvimos trabajando ahí por Pellegrini, le dijimos que le íbamos a dar rodaje y que no lo íbamos a dejar en banda, y queríamos que ella venía trabajando porque él había visto. Y bueno, entonces cuando fuimos a buscar al Negro, le dijimos que nosotros teníamos al ayudante que iba a apuntar, y bueno, el Negro no nos dijo nada, pero cuando fuimos a la reunión ayer, me dijo que iba a estar Damián Suárez de ayudante de él. El, el, la reunión ayer, me dijo que fue una mala experiencia de que le ponga al dirigente de un ayudante que él iba y iba con personas de él, y lo entiendo, y así debe ser, ¿no? Está correcto lo que nos ha exigido el Negro. Claro. Mario Alba seguirá siendo el preparador físico. Correcto. Mario Alba, Andrés también era preparador físico y ayudante de Carleito, y también se quedaba un rato con los chicos de reserva. Exacto, Juan. Y la última pregunta, ¿cuál es la situación de Tenorio y del Pupe Malandra? Bueno, Tenorio estuvo hasta acá no hace mucho, se fue a juntar con la familia de la Rosario, tuvimos comunicaciones, nosotros arrancamos con la Rosario, le pedí que venga para la Rosario, porque si no, después el técnico no lo iba a tener. Me pidió una semana, porque estaba con la familia de Ecuador, el vecino papá, el puñado a visitarlo, y bueno, y me manifestó que hace domingo que volvía, lo llamé, me dijo que iba a quedar un día más, porque había conseguido una prueba en Central, y bueno, él lo que vino a buscar es, yo le dije que estaba bien, pero que bueno, que acá Piamonte ya tenía las puertas cerradas, porque fue el manoseo, así que con Jair ya lo cerramos. Y con el Pupe, él fue a Italia de vacaciones, y siempre estoy en contacto, porque soy amigo con él, y el desastre rico, y siempre ganas de dejar el fútbol, los seis años que se muerran, él viene arrastrando dolencias, y bueno, y le voy pidiendo que siga, que siga, que termine el año, bueno, esta mañana volví a hablarlo, tal vez a lo mejor me prometa que vuelva a jugar. Bien, bien, y para cerrar, y te repito, agradeciendo la comunicación, Juan Pablo, sí, totalmente a disposición del nuevo técnico, el corondino Damián González y Rodrigo Retamoso. Sí, 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 tenemos un chico que vino del Chaco, que es Suárez de Apecino, Gastón Suárez, Gastón, ¿no? Gastón Suárez, creo. No, 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 no me sale el nombre ahora, pero es Suárez, no, Gastón no. Ah, bien. Y vino este chico de Piquillín, los dos, qué sé yo, los dos jugadores, estuvieron todo el año viviendo acá, y se quedaron toda la pandemia acá, estuvieron acá, le dio trabajo en el club para que estuvieran, y bueno, y Damián se fue a su casa porque estaba cerca, y Rodrigo también. Cuando arranca la primera parte de Carlitos, para volver a la situación, todavía no hay certeza, pero hay que mover los chicos locales, y le pedí a Damián y a Rodrigo que me aguanten unos días hasta que tengamos certeza para que vuelvan acá. Y bueno, cuando tuvimos la certeza que la Liga pone la fecha, y sabíamos todos que la última fecha para poder arrancar el campeonato, porque después no alcanzaban, no alcanzaba el tiempo para terminarlo, era arrancar ahora el cinco o sumo el dos, y después no teníamos más fecha para terminar el campeonato. Bien. Ahí los llamamos y se sumaron al equipo. Bien, perfecto. Exactamente, Damián, él en Coronda estuvo practicando con su club.